Ah, si lo llevamos carnale. ¡Tafka, misja! ¡Tafka, misja! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! He tirado de drogas ¡Suscríbete! 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 ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Pinchandiris! ¡Sí se puede, hombre! ¡Es un juego nomás, Andrés! ¡Me pido! ¡Vámonos! ¡Vámonos, hijos de la Virgo! No, no. ¡No se puede! ¡Vamos! ¡Vamos a la Virgo! ¡No se puede! ¡Vamos a la Virgo! 40 No No We live in Si vivo Yolomono te carrega wey No Que pensó ya le pegué y era matada Sigo vivo Oh dios yo esta con Eso Es tu No 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 Andres Pepe Andres Pepe 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 Te ves muy guapo Andres ¡Te ves muy guapo Andrés! ¡Te ves muy guapito Andrés! ¡Eso es Techo! ¡Eso es Techo! ¡Techo! ¡Techo, techo, techo! ¿Pero hacer chito Andrés o no? ¡Eso es seguro! ¡We're getting trapped! ¡Eso es seguro! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suskutum! ¡Suskutum!